La Feria del Empleo de la Cámara de Comercio comenzará este jueves a las 10 horas en el Hotel Ulises. Dirigida al ámbito tecnológico, se celebrarán varias ponencias con el juego online como protagonista y talleres con la participación de un gamer profesional. También habrá un coaching personalizado para orientación de los currículos, así como un espacio tecnológico. Hemos hecho dos talleres. Teníamos previsto inicialmente hacer un taller de emprendimiento, pero dado el éxito de participación y de personas que se habían apuntado, lo hemos doblado, lo hicimos ayer y hoy. El taller lo que busca es fomentar el emprendimiento y sobre todo que las personas que asistan a él conozcan tanto las dificultades que se pueden encontrar como realizar un plan de viabilidad. Por otro lado, la Cámara cierra el curso de gran aceptación dirigido a emprendedores para orientar a quienes quieren montar un negocio. Queremos a los jóvenes explicarles cuáles son los requerimientos que hacen, qué necesidades hay, apoyarles con coaching y también mostrarles las posibilidades que hay dentro del mundo tecnológico. Tiene la Fundación Telefónica a explicarnos los primeros nichos de mercado e incluso traemos, por ejemplo, para que vean también que hay otras posibilidades, traemos a un jugador de videojuegos, campeón de España, de Tec y de Europa, que por ejemplo vive profesionalmente nada más que de jugar los videojuegos y que vean todas las opciones posibles que hay. Gracias por ver el video.